Dándole apertura a la época más linda del año, se llevará a cabo la décima versión del mercado campesino, el cual se desarrollará el domingo 4 de diciembre en el Parque del Barrio Panamá, ubicado en la Comuna 2 de Valledupar. Olga Romero, líder del área de agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, informó que las familias vallenatas podrán disfrutar de este nuevo encuentro que se extiende esta vez al oriente de la ciudad, con la presencia de más de 50 productores del campo, de diferentes veredas de esta capital, así como también de otros municipios cercanos que siempre respaldan esta acción institucional. En esta décima versión del mercado campesino participarán productores de los corregimientos de Azúcar Buena, Valencia de Jesús, El Perro y Río Seco, y del municipio de La Paz. Ya son más de 500 millones de pesos los recolectados por los trabajadores del campo en la venta de sus productos durante las nueve versiones realizadas en Valledupar.